Música Hola amigos, como están? Acá andamos ahora con mi carnal Que se va a aventar otra botanota Nuevamente A ver si podemos Que te vas a aventar ahora carnal? Vamos a aventar unos pescaditos aquí A ver, unos pescaditos A ver nomas amigos, que chulada tenemos acá Unos pescaditos dorados, nomas para la botana nomas Vamos para botanero y chingados, una cerveza llena Ahorita aquí para carol Los ajitos para que? Los ajitos para que hagan sabor eso Los voy a poner arriba o que? Ahorita van a ver como va a quedar esto Bien picadito Mira Jor A ver, estas son nuevas tácticas mira A ver Chadecita Ya incluidas Un poquito mas mira Mira A ver si Cuatro pescados Cuatro pescados Y una vez el ajito aquí para que? Para que vaya agarrando sabor Para que vaya agarrando sabor Mira Mira Este está más grande Este es que está mejor para durar, vamos a ver Aquí traemos a las víctimas Las víctimas del día de hoy Las víctimas del día de hoy Ya bien lavadas Ya con su sazonador perrón que le puse mi carnal Esto se me ha hecho en casa Yo ya traje estos chiles A ver que onda Pero son chiles de que? De mata no? Se mata yo creo Son más bravos que los otros que de árbol no? Están más bravos que los serranos Estos son muy buenos Ahorita van a hacer una salsita amigos miren Esto Cebollita moladita Un poquito matito Vamos a hacer una salsa mexicana bien perrona Para nuestras monjarritas Moladitas Recién cortados del árbol Pero bueno ahorita lo vamos a cortar Jejeje Bueno amigos Ahí te lo vemos Vean lo más que hierve Vamos a unos comerciales Ahorita regresamos Jejeje Deja lavar los jitomates Ahorita empezar a picar la La salsita perrona Ahí quedó Bien lavados los jitomates Para nuestra salsita perrona Ahorita 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 Están ya los jitomatitos amigos Bien lavados Ahorita Sobollita Ahorita corresponds Ahorita Ahorita Mata, que chulada Vamos a ponerle un poco de limón Que chulada Pues ahí va Que chulada A ver, a prueba Ay, muchas chuladas Están muy bravos Te dije Pero buenísimos Es que también lo atacaste Nomás le eché 10 No más? Esta bien entonces Pero para ese problemilla Un avión muerta ¿Quieres otro que? Simón Vamos a ver Vamos a ver Así amigos Una coronita A ver si nos patrocinan Allá nuestros amigazos de Corona, porque ya somos unos Unos clientes bien perrones de ahí Saludito amigos Ahí está Continuamos A ver ahí te van a ir las víctimas A ver amigos Van los primeros pescaditos Ya tuvimos una falla técnica como siempre Para mí me esprender A ver ahí te van a ir Como se oye Ese ruido ese que me gusta Nada más Huele bien chingón el agua así Que chulada A ver si huele Si llega el aroma amigos Llega Más que lástima Que con el puro ajo tengo Que no les llegue el aroma Ese perrón de aquí Huele bien bonito Bueno amigos ya mero están Estos pescaditos los vamos a utilizar Para hacer unos taquitos de pescados dorados Vean los pescaditos Vean los pescaditos Vean los pescaditos Vean los normales que chulada Esta momia Esto ahorita la voy a convertir en taco Dije de la chingada A ver como queda Ahora amigos vamos a continuar Con la masacre De los tacos ahora Aquí hubo una pequeña falla Aquí se con las momias éstas La primera siempre se pegan Ahorita vamos a hacer unos tacos dorados De pescado Con esta carne La vamos a deslaborar Y ahorita van a ver los tacos Que me voy a aventar dorados bien chingones Eso Bueno vamos a ver como sale A ver si no la cagamos otra vez Vean los mas amigas El otro mojarrita ya bien frita Bien doradita aquí voy a medias desarmadas, pero pero ahí están lo que pasa es que este es artesipio que tenemos, ya es viejo y todo se le pega pero vamos a comprar nuevos para aquí, para el canal ¿Vaya carnal? vamos a comprar esos carros nuevos vamos a comprar todo el equipo nuevo para no hay compañeros ahorita se va a hacer esto así señores y esto se hace así le quiero mandar un saludo a mi amigo Arturo Salinas un suscriptor de los primeros que tuvo aquí este canal y es el que siempre comenta él vivía por acá también por este lado en el valle de San Fernando acá en Los Ángeles, California pero se fue allá más para arriba no recuerdo para dónde como para aventura para allá para aquellos rumbos vean nomás sobre lo que se está aventando mi carnal unos taquitos doraditos se van a aventar de pescado este lo me chocan más o menos se van a quedar tortillas recién hechas vean a carnal a ver cómo quedan estos nuevos inventos no pues buenísimo no más como huele parece que estoy de un lado del mar y si ahorita continuamos vamos a unos comerciales amigos ya estuvieron los taquitos miren como van quedando miren nomás bien doraditos como a mí me gustan ahí está la botanita que nos espera miren nomás vamos para allá cebollita morada con limoncito chilito y chilito ese de mata y chile piquil a ver vamos a ver cómo va a quedar esto aquí ahorita tres taquitos y salsita ay 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 hay más esta va a ser que va a estar bien pero vamos cebollita cortidita miren nomás conejo para qué quiero liebre hacía poquitas a chile esto para que más hombre si es que que dice está bien bravísimo el güey con eso y luego de esta es la más brava también a ver si es cierto a ver también perdón ayú si miren el pescadito se agarra el saborcito del ajo y todo o cómo no eso mmm la cebollita moradita aquí aquí una puntita poquita cebollita así para que agarre el sabor chula miren miren perdón miren miren déjame como otro no no ya para me toca a mí me falta agarrar y poquito saboncito miren no se les antoja yo que aquí estoy cerca no me deja comer mi carnal no es más pero ahorita me la van a pegar eso es lo más es lo más es para hacer espacio era nada más falta de homero bueno se necesita un poquito mismo así no más que no me van a caer a los ojos porque se va a quedar así el pescado vamos a ver aquí esta hojita hermosísima y la salsita el pico de gallo ¿está bueno? no buenísimo sí nomás que está bien enchilado con esos cherry nuevos que trajimos es pinceles de mata ya te me enchilé pero mira vamos para enchilada otro no ya para ahora me toca a mí no hombre ya estoy acá ya tengo la camisa toda mojada no iba bien oye te aventaste pues todo justo que lo hiciste o de verdad yo tú eres el cocinador estrella del canal siempre yo nomás hice la pura la pura salsilla y esa y esta otra que ahorita los voy a probar más que no me da chance ¿a poco dices que me tocan ellos? pues como no espere nomás qué chulada bueno me toca ahora sí amigos miren nomás el platito que me voy a vendar yo hasta que me dejó este comer mi carnal espere ahorita lo voy a probar espere nomás está bueno pescado ¿qué va a venderse carnal? ¿es quedado más o menos o qué? un pescado está bien bueno así como andoradito andoradito ajito anda de eso lo que le hace falta nomás es puro limón vamos a vender uno de esos de mata m aquí el chile está bien bravo el chile está bien bravo ¿y se pegó? miren para solucionar el problema saludos amigos ahí está bueno nada más un limoncito voy a hacer un taco con mañonesa no pues continuamos con los tacos amigos ahora mi carnal va a vendar un taco de pescado ahora me lo voy a vender así la mejor así como poquita de mayonesa poquita de mayonesa así no más sencillito a ver a qué sabe oye tira este no va a frichular ay cabrón ya tenemos así ya tenemos mira yo este bien reportado con eso nos vamos un tamago así no va a hacer con mañonesa los taquitos de verdad están también buenos así es amigos bueno amigos pues ya miraron que botanota se alentó mi carnal el día de hoy sin querer queriendo yo casi me acabo ya la mojarrita esa bueno amigos pues este no se les olvide suscribirse al canal y pues nos vamos a despedir ya con estos tacotes que se están entrando mi carnal miren bueno amigos ahí nos vemos para la otra saludazos cuídense adiós ánimo ánimo no se les olvide no se les olvide de la otra Gracias por ver el video.